Televisión rara de México Para todo el mundo Hola, sean bienvenidos a esta, la nueva hora del jaguar Comenzamos Televisión rara de México ¿Qué empezamos? ¿Dónde andas? No me dijiste, cabrón, que fuera a recoger todo eso, que se cayó No, que se te cayó el sistema, cabrón Sí, pero era aquí, güey, no, no, allá afuera, cabrón Yo ahí estoy, recoge, recoge Ay, pero la camarógrafa no te hagas, güey Y qué bueno, mis queridísimos y muy estimados amigos Una disculpa enorme Oigan, han de disculpar a ustedes, no es cosa mía, es cosa del sistema Bueno, es lo que vamos a decir, pero no es la política, el sistema, bueno, eso sí, también es cosa del sistema Pero, este, ya estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo y a todo color, en directo desde Cancún, Quintana Roo Para todo el mundo Así se oye la voz sensual de la, este, que le puso la voz a la estación, ¿verdad? Este, señor productor Sí, señor Pero estamos aquí, en vivo y en directo, en Paraíso Cancún, televisión y radio Transmitiendo para todo, 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 todo el mundo ¿Me hago más para acá? ¿Aquí? ¿Acá estoy bien? ¿Estoy bien? Señor, este, camarógrafa, despierta Ya, ya no, ya, déjate, ay Mira, la camarógrafa se está nomás chupando los labios Sí, le hace así, mira Ya, no seas así Bueno, muy buenas las tengan todos ustedes Nuevamente los saludo y ofrezco mil y un disculpas Digo, pues van de aguantar ya, ya que les queda Yo sé que es el programa número uno en la red Este, y, 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 y si esperan para ver a la señorita Laura Que no me esperen a mí, caray Es que está bien bueno ese programa Así está re bueno Sí, no sabes cuánto, cabrón Oigan, la vez pasada en el programa anterior Hablamos precisamente de eso Tanto nos quejamos de la televisión de paga Tanto nos quejamos de Televisa Y todavía lo están viendo Si Televisa tiene a esa clase de programas Es porque tiene rating Y si tiene rating es porque alguien lo ve Y si ustedes me están viendo Me están dando rating aquí Y por eso vamos a contratar a la señorita Laura Y por eso vamos a contratar a la señorita Laura Señorita, que pase el desgraciado Qué poca abuela de veras, hombre Bueno, ya estamos aquí, ya comenzamos Saludos a todos los con los que me estaba chateando ahorita No entramos a tiempo Pero yo estaba ahí chateando Miren, así, así estaba, miren Así Camarógrafa, mira No, no, no la han prendido esta Bueno, estoy así chateándome, mira Así chateándome Estoy chateando ahí con los cuates Que estaban conectados directamente en la página Les estaba respondiendo Y de nuevo Aquí estamos haciendo pruebas y pruebas y pruebas Y hasta parece que son pruebas para el magisterio Nomás pasan los que se les dan la gana Y a los que les conviene Pero bueno, vamos a entrar en materia Porque miren Yo aquí Ustedes saben que el primer bloque del programa Lo dedicamos a la grilla A echar cotorreo A contar chistes malos Y qué mejor un chiste malo que la política Y como aquí la grilla es para todos parejo Tengo a un amigo A uno de mis cuates Y es un colega Para dejárselas así chido Este, a ver Este, gracias Este, me pasó el micrófono Vente, 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 vente Me pasó el micrófono el ingeniero de audio Que es un chavo nuevo Y les presento en estos momentos A mi gran cuate Al profesor Salvador Vargas Que miren A ver, sí, camarógrafa Sí se ve aquí la camisa Representa Representa No es que les gusten las morenas No Me imagino que sí Sí te gustan las morenas Por supuesto No, hombre Que vos que no soy el burero Si no te diría de unas morenas Que conozco Bueno ¿Cómo estás amigo? Pues aquí agradeciéndote El enorme privilegio De estar aquí contigo En este programa Oye Me da mucho gusto Que hayas venido Y aceptado Obviamente La invitación Que te hice Allá cuando estabas haciendo Tu ¿Cómo le llaman? Mi recorrido Tu campaña Tu recorrido Así es Haces saber que como Yo todos los miércoles Hago el programa Hace tres Tres programas Iba yo a hablar de la grilla Pero como no se podía Porque pues no eran los tiempos Y demás Pues me abstuve Pero ahorita ya entramos de lleno En lo que son las campañas políticas Así es Efectivamente Estamos en nuestra tercera semana De campañas Así que vamos a buen ritmo Y bueno Agradeciéndote de antemano Pues esta Bella distinción Mira Este El espacio que tenemos aquí Es para todo público Para todo público Que quiera decir Algo Favorable Positivo Como en este caso Yo escuché parte De lo que estabas Haciendo allí En tu campaña Y me pareció Muy interesante Y me gustaría que Pues dijeras algo 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 De 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 Lo que estabas comentando En tu grilla Claro que sí Con mucho gusto Pues mira Estamos haciendo un trabajo Bastante fuerte Estamos yendo Al encuentro Nosotros mismos Al encuentro de los ciudadanos Llevándoles una propuesta Una propuesta Viable Una propuesta Y sobre todo Esa confianza Que últimamente Se ha estado perdiendo Con otros partidos O en otras situaciones Dicen Bueno ya estamos cansados De lo mismo Siempre vienen Con el mismo rollo Ajá Y hasta cierto punto Incluso a nosotros Como un partido nuevo Morena es un partido Muy reciente Entonces pues también Estamos sufriendo Esa situación De esos engaños De esa Falta De De credibilidad Que hoy tienen De seriedad Así es Así es Oye Bueno Ahorita vamos a dejar A un lado Lo que son los partidos Políticos Claro Yo siempre he dicho Que no importan Los colores Porque ellos Tendrán sus Este Como le llaman Sus legislaciones Y sus maneras De comportarse Y demás Como partido Así es Como le llaman Sus reglas Institucionales Y tal Esa Bueno Todo eso Que conforman A un partido Pero Esos no son Los que forman El partido Los que forman El partido Son las personas Así es Y por ejemplo Yo puedo hablar Mal del verde Ecologista Y la verdad Si me caí De la punta De la verdad De Dios Que Ah chingada Perdón Perdón Señor Permíteme decirme Que ya hasta Los colores Estoy confundiendo No, no es cierto Es que la verdad El verde Ecologista Y Es que no me dejaste Terminar Mire ya me puso Enche camarógrafa Ya me pusiste nerviosa No, no, no Miren El verde Ecologista Y el turquesa De Nueva Alianza Hijo de la chica Les voy a decir ¿Por qué? Porque ambos Tienen una procedencia Que la verdad Es muy lamentable Y mucho Muy dudosa Sin embargo No es por No es por Echarle flores Al de Morena Morena Y la procedencia Viene directamente De Andrés Manuel Y Y muchos Dicen Ay que la chingada Que viene Del PRI Que viene Del perderé Que la chingada No importan No importan los colores Ratificando lo que decía Anteriormente Lo que importa Es la persona En este caso Tú Hasta hace un rato Que estaba platicando Contigo Me decías Que eres profesor Y jubilado Así es Maestro jubilado Un poco más De 30 años De servicio 25 años Trabajando Los dos turnos Mañana y tarde Y bueno Hoy en la actualidad Me dedico a A cultivar Soy campesino Orgullosamente Campesino Donde En su casa Su casa de todos Gracias Pues aquí Sembramos Desde el cilantro Hasta el café El cacao Oye que padre Entonces No habrá marihuanita Pues eso Todavía no Claro que no Oye estaría chido Eso si es negocio Sí, sí Todavía no se legaliza Oye Eso quiere decir Que tu Tu esencia Es meramente De pueblo La estructura Que estás conformando Es de las bases Así es Mira Yo llegué a la edad De seis años Aquí a Quintana Roo A la parte sur De Quintana Roo Entonces pues Conozco perfectamente El campo Las necesidades De nuestro pueblo Vengo de una familia De campesinos Y de una madre Soltera Que con muchos sacrificios Con mucho esfuerzo Bueno Me pudo brindar El estudiar Eso es lo bueno Afortunadamente Soy maestro De profesión Y de corazón campesino Oye fíjate Que eso es muy importante Yo sé que cualquier profesión Es muy importante Sí, sí, sí Muy necesaria Sí, sí, sí Pero no haría nadie más Nada Si no hubiera maestros Por supuesto Han de saber Totalmente de acuerdo Aunque el vita Está bien guardada Ya dicen Que está bien guardada No sé si en un sarcófago O en un estuche De disección Pero Ay Mira hablando De tapados Bueno No, no Perdón Perdón por la interrupción Es que están llegando A estas horas Los invitados Y luego les digo Quién llegó Bueno Les decía Hablamos de profesores Pero no todos los profesores Son iguales Si hablamos del magisterio Has de haber sufrido De algo que yo también Sufrí por mucho tiempo De tener directores Que eran unos negreros Hijos de Sushi Por supuesto Has de haber sufrido De unos inspectores De unas inspectoras Hijas de su Qué barbaridad Y lo peor del caso De algunas O algunos jefes De sector No sé cómo esté Divido aquí En la península Bueno, todavía está así Pero con esa estructura Y no digamos Más arriba Pero lo peor de todo Es que cuando te encuentras Con un director Que no tiene más Que un gradito más Allá arriba del tuyo Y eso nada más En cuanto a la estructura Administrativa Así es Hijo se siente El rey Midas El hijo Y peor si son mujeres Perdón Yo no soy feminista Ni machista Ni nada Pero Hay algo raro Ahí que cuando llegan Directoras Hijas Lo quieren tratar A uno peor Que al marido No sé si te ha pasado No, por supuesto Como en toda En toda profesión Mi respeto a las A las compañeras A mis directoras A mis supervisoras Por supuesto Que también tuve Bueno, pues también Sufrí la La misma situación Que por la que Atravesaste A pesar de tener Tantos años De servicio Te puedo confiar Que jamás Pude llegar A ser Director efectivo Y es Es una pena Es una Lástima Es una situación Difícil que viví Porque En muchos de los casos Aquí en Quintana Roo Compañeros De cinco O seis años Eran directores efectivos Yo realmente Jamás En mis treinta años Pude llegar a ser Director ¿Por qué razón? Bueno, por mis ideas Lógicamente Por mis ideas Principalmente eso La honestidad Ante todo El no quebrarme Ante un ascenso De esta naturaleza Entonces Fui director Comisionado Es decir Trabajaba como maestro Y además llevaba La dirección De la escuela Fíjate que Yo tuve un caso Similar En el que me tocó Ver del otro lado El ser Director Administrativo Y aplíquese En cualquier ramo Ya sea en Pemex En el listo En donde sea Cuando uno está De administrativo También se encuentra Abajo Hay gente Que es bien Pachoruda Y que no hace Nada Obviamente Viene aquí A recuento Lo que siempre he dicho Nosotros Nos quejamos De Peña Nieto Nos quejamos De los diputados De los senadores Y de toda esa bola De cabrones Pero Nosotros ¿Qué hacemos Cuando nos toca Estar del otro lado? Hablamos de los policías De los soldados Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Hemos visto nosotros Ya comúnmente En tiempos recientes Profesor Cuando le preguntas Al niño ¿Qué vas a hacer Cuando crezcas? Pues sí Mira Como en todo El niño Quiere ser bombero Quiere ser policía Sin embargo En aquellos tiempos Por supuesto Hoy en día Pues dice Pues no sé No estoy seguro ¿Qué va a pasar? Te dicen A mí me lo respondieron Sí Te voy a decir Exactamente Como dijo el señor Proctor A mí me lo respondieron Yo 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 Conocí el rumbo De lo que es El Distrito Federal De las zonas más difíciles Lo que es Álvaro Obregón Allí en el Distrito Federal En la delegación Álvaro Obregón Específicamente Lo que es Santa Fe Imagínate No sé si conozcas O hayas escuchado Por ahí Es de las partes Más difíciles Y lo que decían Los chavitos De ocho o nueve años ¿Sabes qué decían? Yo quiero ser narco Le preguntabas A las niñas Y su aspiración es Yo me quiero casar Con uno que sea Narcotraficante Para tener dinero Esa es la expectativa De vida De la mayoría De la población Que está En una situación Una situación Bien difícil Que eso lo copia Precisamente De lo que dije En un principio De la señorita Laura Ahorita ya son héroes Los narcotraficantes Bueno Ya son tan héroes Que ya hasta están En algunos partidos políticos No digo cuáles ¿Cómo ves la situación? Tú Que estás reciente ¿Cuánto tiempo llevas En Morena? Para empezar Bueno Yo en Morena Tengo varios años Siguiendo a López Obrador A partir de que se conforma Morena Pues también Bueno ¿Cómo se conformó Morena aquí? Bueno Aquí en Quintana Roo Con muchos tropiezos Debo confesarte Me imagino Que al igual Que en muchos estados Pero bueno Se conforma Precisamente Con ese ánimo Con ese Pues con esa perspectiva De hacer mejores las cosas ¿Es lo principal? Así es ¿De mejorar? De mejorar Por supuesto De mejorar No solamente a Quintana Roo Sino por ende A todo nuestro país Entonces Sí fue algo Ha ido muy lento El avance A pesar de De las grandes ganas Que le echamos Todos los días Así es Y fíjate Que las ganas Se ven Se sienten Ahorita Yo que estoy platicando Contigo Mira Te sientas así Con ganas de ir Y pararte Y decirles Órale Vamos a trabajar A ver señor productor ¿Qué ibas a decir? Tengo una pregunta A ver Le vamos a acercar El micrófono Al señor productor Gracias Tengo una pregunta Por ejemplo Realmente ¿Cómo toma Morena? ¿Con qué seriedad toma? El hecho de que Es la única opción De izquierda Que se tiene en México Actualmente Seria Bueno O sea lógico Estamos hablando de algo Sí O sea el PRD Está perdido Partido del trabajo Creo que se perdió Hace muchísimos años Nunca tuvo Y de los demás Convergencia Pues ya para qué hablamos Realmente Morena ¿Con qué seriedad toma Ese protagonismo Que se le va a dar En estas elecciones? Mira este Señor productor Realmente Morena Lo logra Con la mayor seriedad Este Este movimiento Que inicia Como movimiento Hoy a partido Lo tomamos Con la mayor responsabilidad Realmente Es un privilegio Es un gran honor Al menos En mi caso Y en el caso Que yo conozco Aquí en Quintana Roo Ser el primero Estar contenido Por primera vez Representando a Morena Somos el primer En mi caso El primer diputado Y es una distinción enorme Donde Vengo Precisamente De Algunos eventos Que se dieron Al interior De nuestro partido ¿Sí? Primeramente A nivel municipal Posteriormente A nivel distrital Y bueno Yo no digo Yo gané A mí se me ha conferido La gran Y la enorme responsabilidad De representar a Morena Y bueno Aquí estamos Con el mayor ánimo Con el mayor deseo No solamente De mejorar Nuestro Quintana Roo Tan hermoso Tan bello Pero sin embargo Hoy a pesar De sus 45 años Tenemos zonas Sumamente marginadas En el propio Cancún Donde La pobreza Ha sentado Sus reales Esa es la verdad Me gustaría decir Qué bonito Los 45 años Todos felices Y las fanfarras Pero desgraciadamente Hay un rostro Desconocido Del Cancún Un rostro Poco Poco señalado Poco visto Por una inmensa mayoría Así es Entonces Así es Más que nada de eso Que no les conviene A cierto grupo Que se dé a conocer Pero la verdad De Cancún Discúlpenme Yo Vengo del DF Y allí está cabrón Pero es muy grande Son ¿Cuántos 15 millones De habitantes Los que están en DF Si no mal recuerdo? Más o menos No sé cuántos hijos Habré dejado de más Para aumentar la población ¿Verdad? Pero aquí Son un millón 500 Más o menos Y la situación Es que Es fluctuante Pero lo malo De aquí ¿Saben qué? De que aquí Ya está llegando Gacha La situación Híjole Me dijo Mi señor productor No te metas en chico Laderas Pero mejor Ni las comento La situación Aquí Está cabrona No en cuanto A lo político Solamente Porque hay algo Más detrás De los políticos Y tú ya has de saber A qué me refiero Que hay quien Los esté apoyando Y no precisamente El partido Aquí en este caso ¿Cómo ves la situación Con los otros partidos? Bueno Los apoyos que están teniendo De otros lados Que uno es un partido Solamente Bueno Eso siempre lo hemos visto ¿No? Y se nota Es muy notorio Las largas filas Donde A nuestro pueblo Con una despensa Que le dura Tres, cuatro días Y viene después El sufrimiento De tres o seis años Eso es notorio Todos lo conocemos Y bueno No es una novedad También El diseñar Algunos programitas Que muy poco Benefician Para precisamente Este tipo O en estos tiempos Electorales Esa es una gran realidad La que vivimos La estamos sufriendo No la estamos viviendo La estamos sufriendo Así es Que está de la chingada Perdón Sí Hablando de reformas ¿Tú qué opinas De la reforma educativa? Tú como maestro A ti sí te tocó Mira La reforma educativa Realmente de educativo No trae absolutamente nada No Nada En lo absoluto Nada Es decir Estamos manejando Los mismos libros Los mismos programas No, perdóname 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 No los mismos Peores Exactamente Los anteriores Estaban muy buenos Por supuesto Estaban bien diseñados Sí Pero ahorita Así es No, perdón por contarte Cortarte la inspiración Pero sí Reitero La reforma educativa No fue reforma educativa Es una reforma administrativa Donde únicamente vino a lesionar Las conquistas Los logros Los logros Exactamente Durante muchos, muchos años Luchó en el magisterio Estábamos hablando de esos logros Hace rato Y parte de eso los padecimos nosotros en carne propia Uno de ellos fue el jubilarse a edad temprana Unos dicen Es que el maestro ni hace nada Yo los quisiera ver en frente de mínimo de De 45 45 48 niños En algunos turnos 40, 45 Efectivamente En la mañana y en la tarde Así es Ahora otra cosa que casi nadie te maneja ¿Cuántas horas trabaja un maestro En la mañana? Cuatro horas y media En el otro turno Otras cuatro horas y media En total ¿Cuánto es? Nueve horas ¿Cuántas están pagando? Ocho Así es Lamentablemente Ah Y eso sí A la hora de recreo que se supone que es tu descanso Maestro Bellas A cuidar a los escuincles Que son sus responsabilidades Ah, luego viene la mamá Viene el papá Hasta los chamacos ¿Verdad tú? No hasta le echan bronca a los maestros Mi reconocimiento a los maestros A todos A todos Aunque sean Aunque vayan a dormirse ¿Sabes por qué? Hagan este experimento Prendanle a radio o a la tele Pónganlo en una estación donde no hay canales Que nada más se escuche el zumbido así Shhh A ver cuánto tiempo tardan de aguantar Si aguantan media hora me dicen ¿Cómo terminan? Nosotros Somos Digo Ya padecimos Nueve horas de la que estoy hablando Estar oyendo Esos murmullitos Que en una escuela es imposible tenerlos callados No porque los quieras tener controlados Sino porque son actividades que tienen que desarrollar Por supuesto Y tenerlos callados es imposible Y aunque tengas a tu grupo calladito Se oye el eco de los otros Y miren Sale uno Y dime tú si exagero Por supuesto En una ocasión Fíjate que se me ocurrió dar Dos primeros grados El coco de la gran mayoría de los maestros Es precisamente ese No El primer grado Bueno se me ocurre en esa ocasión Como anécdota Con 48 niños en la mañana Otros 45 en la tarde Y la verdad Salía como loquito Ya no escuchaba absolutamente nada Ya nada más caminaba En una situación bastante Que recuerdo Afortunadamente Siempre contamos con el apoyo de los padres Y bueno Y hoy en día Es gratificante Encontrarnos a esos muchachitos A esos niños O ya jóvenes Adultos Algunos ya con familia Y decir Exactamente Maestro ¿Se acuerda de mí? La verdad no Pero pues usted me dio clase En primero En segundo Ah caray Pues bueno Es muy hermoso Ya cuántas generaciones Habrán pasado por tus manos Profesor Bastante Y eso es lo gratificante Y ojalá Que la gente Que está en la política Viera las experiencias De uno como maestro De uno como gente De acá De base Y supiera Las necesidades Reales No Tonterías Hace rato decía Lo del verde ecologista ¿Por qué? Porque estaba oyendo Las mamá Mamá Dame la razón Por favor Que iban a suspender Tres meses más El recoger A los pobres animalitos Del circo ¿Por qué no había Dónde ponerlos? Que se los lleven Al partido Hijos de mi vida No inventen Pobres Mira Hay circos Que sí Efectivamente Los tenían Muertos de hambre Porque no tienen Muchas ventas Pero otros Como La Taide Es uno de ellos Y hay otros tantos Sí los tienen Bien alimentados No es mueblería esa Que los tienen Bien alimentados Pero otros Que sí están De la fregada Pero yo me pregunto ¿Qué acaso? Yo tengo el caso De aquí De dos vecinos Tienen un par De perritos Muertos de hambre Y ahí los tienen Yo me pregunto Verde ecologista Hace algo Por las mascotas Que también es Sacarlo De su situación Natural No es normal Tener mascotas Saludos al Mascabrín ¿Y qué hace el verde ecologista? Y dice El que El que contamina Repara y paga Que no Que no Venga con esas Mamá Dame otra opción Bueno Regresamos contigo Hermanito Claro que sí Seguimos cotarreando Porque Oye está bien interesante Hace mucho que no Platicaba con un compa Así de profesión Y que supiera Cómo se sufre Así es Aquí abajo Cómo va a ser Vamos a ver a Carlos Conjitud Que yo lo conozco Vamos a corte Yo le hablo ahorita Ah sí Nos vamos a corte Ah bueno Ya Bueno Ahora sí Bueno Como ustedes saben De repente hay fallas Pero son totalmente ajenas Vamos a seguir platicando Un rato más En lo que aquí El señor ingeniero de sonido Y el de computación Checamos las cosas Pero bueno Ya que estamos hablando de esto ¿Qué opinas De los líderes sindicales? En este caso De lo que sufrimos nosotros De doña Elvita A diferencia de Carlos Conjitud Que si te tocó a ti Claro Los dos Ambos Nos tocó sufrir Así es Sí mira Yo creo que Realmente el sindicalismo Aquí en Aquí en nuestro país Ajá Ha sufrido mucho El deterioro El abuso El abuso enorme Enorme Es un abuso terrible Una corrupción terrible Donde Ese Ese trabajo sindical O esa responsabilidad Que tiene un sindicato Se perdió Desgraciadamente ¿No? Porque el sindicato Está para defender Defender Claro Defender Al Trabajador No como algunos otros sindicatitos Que conozco Y no voy a decir nombres Porque ya han de saber De quién estoy hablando Saludos Que en lugar de decir Vamos a defender Los logros laborales Que ya se tenían Están preocupándose Que tal cual Si fueran las Que vamos a ayudar Al maestro Para que se prepare Y demás Como chingos Voy a estar a favor De un examen Al maestro Que está en base Cuando él ya cursó Una normal Ya hizo un examen Profesional Por supuesto Ya hizo una titulación Y luego todavía ahorita Le están diciendo Te voy a hacer examen Para ver si sigues trabajando Que poca moral Así es ¿Tú qué opinas de eso? No, por supuesto Que es algo terrible Esta situación Se supone que El maestro Es egresado de una normal Donde ha recibido Toda la capacitación Todo el estudio Para el manejo De estos niños Además de los programas Entonces Es una aberrante Es una situación Muy aberrante La que hoy estamos viviendo Esta reforma Solamente viene a lastimar Y el maestro Hoy en día Te puedo comentar Que vive en zozobra Es terrible vivir En esa incertidumbre De qué va a pasar El día de mañana Con mi empleo No solamente Es el maestro Es la familia De ese compañero Entonces Es terrible Y por eso El magisterio Ha marchado Sigue hoy en día En pie de lucha Precisamente Para acabar Con esta situación Esta mala situación Por la que está atravesando Entonces A ver Quién cuestiona O quién le hace examen A nuestros gobernantes Ahí sí No Llegaste a un punto Mira Al que iba yo Pero ahorita Nos vamos a un corto Ahora sí Señor productor Y regresamos Con este pinche chisme Que está cabrón En serio Vamos a hacerles Un examen de evaluación Pero no los maestros Ahorita les digo ¿A quién es? Claro Sigue hoy en la noche Sigue hoy en la noche Sigue hoy en la noche ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Poncho ¿Me permites? Yo te dejo solito Yo voy a ir a ver unas muchachonas ¿Las con las camarógrafas? Sí, ya la vi en el negro ¿Cómo no? Y ahí te dejo Bueno, ahorita regresa Llévate la mía, ¿no? No, pero mi micrófono Bueno, también quiero presentar a nuestro gran amigo Johnny Rose, que está siempre con los dos cada miércoles ¡Johnny, come on! ¿Cómo estás? Mi hermano Johnny Rose Claro que no es para menos Oye, ¿qué nos traes de nuevo ahora? ¿Vas a cantar? Bueno, voy a cantar un par de canciones Pero mira, tú me dijiste que mira, vamos a contar unos chistes Sí, claro, claro Pero sabes que la memoria, ya con los años la pinche memoria ya me falla ¿Te acuerdas? No, si te acuerdas tú cuando Ya se le olvidó No, no, espérame Mira, mira Igual que Flavio Igual que Flavio sacaste tu papelito No, 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 mira Anoté Bueno, Flavio sacaba su papelito Así le hacía ¿Qué es eso vos? Bueno, mira, hablando de la memoria Hablando Hay usted, un doctor Un doctor en la capital Que está dando su ronda por todo el hospital Visitando a todos sus pacientes Y llega con un muchacho y dice Te tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quieres escuchar? Primero El chavo dice Bueno doctor, hoy ando tan positivo Tan lleno de vida Tan exuberante Pero de poca madre Así que aguanto la mala primero Bueno, el doctor dice Bueno, es que mire Es que tienes A ver, ¿qué tengo chingada madre? Es impaciente Neurótico además El hijo es puta No, le dice Mira No, lo que Dice Lo que tienes, hijo mío Es sida Es horrible Digo ¿Cómo puede haber, doctor? ¿Cómo puede haber Buenas noticias con sida? Claro Si las hay, hijo mío Le dice un pinche doctor Si las hay También tienes Alzheimer Así que lo vas a olvidar, cabrón No, no Otro, otro Bueno, bueno, mira Tengo que acudir Acudir aquí Así Un yucateco No está manejando A ciento 150 kilómetros Por hora Este, el policía A ver, párele, párele, párele Párele A ver Este, le dice ¿Sabe usted que está manejando A ciento Se encuentra Kilómetros Por hora? No puede ser Si no tengo una hora En el coche ¡Mare! Bomba para todos los yucatecos Bueno, bueno, bueno Está bien No, fíjate que yo tuve un problema A ver, ¿qué pasó con ti? Fue un circo, mano ¿Ahí qué pasó? Un circo llegó No, me quedé impresionado Llegó un ruso Así como está el potro De Grandote, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no Claro Así Grandote, cabrón Como a ti te gusta Y lo presentaron esta noche Grandoski, Pitoski Gran domador de cocodrilos ¡Wow! Imagínate nada más, cabrón ¿Y luego qué pasó? El circo lleno hasta el gorro, mano Sí Estás esperando, ¿no? Soy yo la música ¡Brum! Y sale el ruso, mano Dos metros de altura este cabrón Imagínate ¡Wow! Rubio De ojos azules Se quitó la bata, Johnny Sí Y estaba encuerado el cabrón No me digas Sí, güey Con toda la cosota de fuera, mano No me digas Y se mete a la jaula y todos ¡Ay, güey! ¿Qué va a hacer este, güey, no? Tomador de cocodrilos Y toda la gente así callada, ¿no? Se mete el güey Y agarra un pinche palo así En la mano Dice, ahora sí ¡Suélteme el cocodrilo! Y le sueltan un cocodrilo, Johnny ¡Wow! Como de cuatro metros, mano ¡Wow! ¡Qué barro! Y entra el cocodrilo a la jaula Se para así el pinche ruso, mano Y le pega en la cabeza al cocodrilo ¡Zua! Y el cocodrilo abre las fauces ¡Chín! Le mete aquellito en la boca al cocodrilo, cabrón ¡No mames! Le pega y chingas, mal aguantando la mordida de este güey ahí Le pega y se sale, cabrón ¡Wow! Le pega y se la mete en la boca al pinche cocodrilo Y así estaba el güey Dice, ahí entra el público Alguien que pueda hacer lo que acaba de ver Y todos callados, mano Sí Todos espantados Pero un güey atrás ¡Yo, yo! Yo quiero entrar a la jaula A ver, métalo Métalo a la jaula a este cabrón Y entra un cabrón por aquí así Se le queda viendo el ruso y dice ¡Usted va a hacer lo que acaba de ver! Y le dice ¡Ay, sí! Dice Pero no voy a pegar muy fuerte en la cabeza, papacita Bueno, hablando de gente del ruso y dice ¡Ay, qué tío! Bueno, hablando No, está buenísimo, Poncho, está buenísimo Mira, hablando de gente del otro Laredo, ¿no? Un chiste, uno de mis favoritos siempre es de… Johnny, pero ya me estás gustando mucho lo que pasa es que en Mérida llega un muchacho a telégrafos era un gay llega a telégrafos y dice quiero poner un telegrama y el tipo le dice si señor que desea usted decir en su telegrama quiero decir Wenceslau extraño tus nalgas eso está muy vulgar como que Wenceslau extraño tus nalgas tú vas a hacer lo que yo te digo así que pon siempre me dan la impresión la gente yucateja a veces que se van a morir por falta de aire tú vas a hacer lo que yo te digo pon Wenceslau extraño tus nalgas y cállate bueno está bien agarra su pluma a ver cómo se pone Wenceslau dice así cabrón ay papá no me apuntes que traigo tinta pero platícale otro chiste tuyo ya que estás en eso del SIDA ándale llega un gay también le dice a otro manita ¿qué crees? dice tengo SIDA ay pendeja ¿qué no sabes lo que hay que hacer ahora? dice no manita ¿qué hay? ¿qué hay que hacer? llegando a tu casa toda la tierra de las macetas te la embarras en todo el cuerpo pendeja dice ¿y conoces a mequita el SIDA? no pero te vas acostumbrando a la tierrita cabrona qué cruel no llega un gay también llega un gay dice al doctor le dice sí por los puñales sí está bien abundan abundan sí sí y el potro también viene ahorita no no sé y dice dice doctor ¿cómo le hago para no tener ese SIDA? pues muy fácil señor no entregando el C-U-L-O muy bien bueno lo que te truco es chencha ya Johnny ¿qué nos vas a cantar este día? voy a cantar una canción de mi abuelo su abuelo me lleva a la chica aquí vamos a recordar Johnny hola discúlpame voy a cantar una canción de este de los platters hola recuerda de los platters no hombre los platters no hombre si los cabrones me deben una lana pero algún día los voy a ver los hijos de la chingada que te giran está bien bueno ¿cuál es la canción? esta se llama Humo en tus ojos ok Humo en tus ojos con Johnny Rose los dejo con él venga el aplauso fuerte muchachos que se oiga venga thank you very much thank you very much está Johnny knew my true love was true was true yeah yes I of course replied something something here inside cannot be denied they said someday you'll find you'll find that all who love are blind yes when your heart's on fire you must realize smoke gets in your eyes smoke gets in your eyes then you'll find who love you now laughing friends deride tears I cannot hide Yeah, yeah, oh, when your heart's on fire, you must realize, smoke gets in your eyes, smoke gets in your eyes, smoke gets in your eyes. Thank you, gracias, gracias, wow, recordar es vivir, hablando de la memoria, ¿verdad? Recordar es vivir, ¿no? Los platos, de verdad, ¿te acuerdas? Los imitaba también los platos, este, ¿cómo se llaman? Bueno, los poliboses, ¿no? Pero yo me acuerdo de los platos, haberlo visto, ¿cómo se llama el programa que tenía Frank Sinatra con Dean Martin y Sammy Davis? Hijo, no me acuerdo muy bien. Bueno, era una, era, sí, sí, el clan del clan de Sinatra, sí. Ahí los vi con ellos también, qué bella época, ¿verdad? Sí, ¿no? No, pero, ¿sabía Sammy Davis Jr., pues era negrito, ¿no? Era negrito, ¿no? No, y subió un camión ahí en el sur, en los Estados Unidos, en el mero, mero, en la época del racismo, en los sesentas, ¿no? Y subió el camión y dice, negros hasta atrás, ¿no? ¿En serio, negros? No, dice, pero soy judío. Ah, pues bájate, hijo de la chingada. No, 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 no. No, y cuando dicen, aguas, mexicanos, cuerdos, cateras. Voto, 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 voto. Ahí estamos, pobre. Andan saluditos, poncho. Saludos, saludos, pero yo no veo. Yo estoy más ciego. Veo los perros de contacto. A ver, venga. Saludos. Ah, mira, Marcial, ¿te acuerdas? Marcial. Está, te digo. Marcianito, saludos. Este, Alejandra. Alejandra, Tani, Tani, ¿verdad? Fanny. Fanny, ah, Fanny otra vez, guau. No, Fanny. No, no. Pero Fanny es este… Perdón, es que ya los perros ricos. ¿Quién más ahí? ¿Quién más? Ay, qué. Presta para acá. Alfonso. Alfonso, ¿qué? Tocayo. Trio. Ah, mira, Alfonso. Trio, los únicos. Los únicos. Pero, ¿cómo van a ser tres si son únicos? Sí, claro que sí, claro que sí. Ok. Mari. 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 ¿Quién es? Emanuel. Por favor, de leerlo bien, por favor. Emanuel. ¿Qué hace chico? Yo piso. Y Brenda, hasta que aprendas. Para que aprendas. Sí, sí, sí. Ya estamos, ¿cómo lo ves? Bien, perfecto. Uy, qué chido, hombre, que todavía hay gente que no está en el mundo. Oye, ¿cómo ves al Johnny cada vez que pierde la voz, va? Anda perdiendo la voz al Johnny. Sí, le estás perdiendo. Hijo de la chinga, qué bárbaro. No, no, no. De que anda malito. Sí, está bastado. No, 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 muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí, pero a ti también, tú cantas, me dijeron, ¿no? A él le dicen, a él le dicen el hombre con la voz de fuego, cabrón. ¿Por qué, oye? Porque anda quemando todas las pinches canciones que canta, cabrón. Oye, Johnny, yo te quería recomendar para la garganta unas pastillas. ¿Cómo se llaman? Mi trozón. O sea, nomás te la tienes que tomar mañana, tarde y noche. ¿Y por qué? Mi trozón se llama. Mi trozón. Sí. Mi trozón. Oye, yo te quiero decir mi trozón. Mi trozón. Mi trozón. Está mal. No. Bueno, ya, caíse. Caíse, mi trozón. ¿Cuál es el que está acá para la garganta? Oye, a ver. Mi trozón será. Ya, ya, ya. Puede ser un pelo que vaya ahí. Asma, es de asma. Es de asma. Es de asma. Es de asma. Asma, mamá. Sí. Muy profundo. No, no, no. Bueno, ya. No, contéstale, Picarín. Contéstale, contéstale, por favor. Oye, ya te dijiste el nombre de otro de los cincarazos que tenemos. Ah, sí, claro. Picarín. Tenemos a Picarín ahora también. Dile a verlo, ¿vamos a echarlo? Dile a verlo, ¿vamos a echarlo? Dile a verlo, ¿sí? Sí. Pero, ¿sí? A ver. ¿Se va a echar otra, Johnny? ¿Dile a ver? Bueno, Johnny, venga, hombre, todo es tuyo. Gracias, Poncho. Gracias. Muchísimas gracias. Ok. Quiero decir que... Sí, sí. Pero un momentito, Miguel, por favor. Un, dos, dos, tres, tres. Quiero decirles que esta siguiente melodía es de mi última grabación que yo hice en 1946. Se ha vendido 15 copias, poco a poco. Ok. Ok, vamos adelante con esta que dice... Ah, sí. Ok. De qué se ríen, cabrón. Si están... Que mamón. Lovers in the air, everywhere I look around. y baby lovers in the air every sight and every sound and i don't know if i'm being foolish i don't know if i'm being wise but it's something that i must believe in and you're there when i look in your eyes love is in the air in the whisper of the trees love is in the air in the thunder of the sea and i don't know if i'm just dreaming i don't know if i see it true but it's something that i must believe in and you're there when i reach out for you love is in the air love is in the air love is in the air in the rising of the sun i said that love is in the air when the day is nearly done and i don't know if you're an illusion i don't know if i see it true but you're something that i must believe in and you're there when i reach out for you love is in the air everywhere i look around love is in the air 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 Oh, love is in the air I said, baby, love is in the air Oh, 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 oh Love is in the air Love is in the air Oh, love is in the air 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 Gracias, gracias, muy amables Bravo, bravo, bravo Johnny, Johnny, Johnny Maestrazo Oye, si así estás con la mosca enferma Ya, hombre Mi respeto, cabrón No, no, estoy un poco indispuesto, pero ya, ya, ya Ya no me gusta que No, la verdad, te lo decimos de verdad, hermano Ok, muchas gracias No, no, te lo decimos de verdad, cantaste de la chingada De corazón, en serio, hermano No, no Cada vez mejor Muchas gracias, muchas gracias Como los buenos vinos, el Johnny, cada vez mejor No, no, no El vino de verdad Mejor Lo mejor Lo mejor Qué diplomático Vamos a ir un corte, ver Johnny Ok, vamos a un corte En inglés Ok, ladies and gentlemen We're gonna take a short break for a few moments And we will be straight back with you Until then, relax and enjoy yourselves with my good friends George and Alfonso Ok, thank you ever so much Lo que dijo Johnny Ok Lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Abusadora, mata homo, no me de, ay no me de, tanto golpe mujer Ay mi madre mami, pero no te quillille, dime te va a dar teque teque ahora Pero mami, pero no te quillille, dime te va a dar teque teque ahora Mami, no te lleve de la gente, que lo que quiere es joderte Que yo lo que quiero es que tú me tumbe los dientes Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente Vámonos pa' la casa, no me de, alante de la gente Mami, pero no te quillille, dime te va a dar teque teque ahora Pero mami, pero no te quillille, dime te va a dar teque teque ahora Teque teque ahora No te pongas así, y el chapacán, ven que este trigueño aquí te quiere oye tocar, si te dejaste llegar y te dejaste acariciar, seguro que él con Carlito va y tú te vas. Jordi, el fantasma del amor. No te pongas así, y el fantasma del amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo a Chiapas este cabrón que es... Ah, entonces, ¿de quién hablas, cabrón? No, picarín. Picarín. Ay, picarín, picarón. Fíjate que es un amigo mío que lo quiero mucho porque este cabrón no se muere de hambre, man. ¿Por qué, cabrón? Ahorita lo vamos a hacer. Invítalo para que te estés. ¡Picarín! ¡Picarín! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hago, qué hago? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ya, va, ya, ya, ya! ¡No, que la chinga! ¿Dónde tieron el camote ayer? 4-2, chinga. Pero lo gozaste. ¡No, no, no! Hasta dentro de ocho días. ¿Te van a dar una oportunidad? Fíjate que la verdad, nos viene el Chivas América, ¿no? ¡Ay! El domingo. Pues, ay, a ver, ¿a quién le van? Yo, gracias a Dios, no le voy a ningún partido. Ah, perfecto. No, yo tengo el propio. ¡Ay, esa es partida! ¡Ay, esta babosa! No, es el partido por la mitad. ¡Ah, sí, sí, sí! No, pero este nada más lo tacha mi mujer. ¡Ah, sí! A ver, saludos allá a la cámara, mire, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Muy, muy buenas tardes, amigos nuestros! ¿Cómo estamos aquí, miren? Con dos disquehombres. Somos hombres. Somos machos calados. Bien calados. Sí, cuando les entra no gritan. ¡Ah, sí, claro! Somos callados. No, no, que cuando les entra la nostalgia, pues. ¡Ah, claro! Oh, sí, no, no, no. Oye, mi Karen, me está preguntando él hacer cargo. ¡Agárraselo, agárraselo! Me sentí Fidel Velázquez. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que no se puede estar gordillo! Ya me hubieran encerrado. No, no. Hubiera pedido la visita conyugal, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero con todo el personal. Sí, sí, como los bomberos. No, de la prisión, ahí hay más. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, también aquel usa. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahorita me estaba diciendo, ¿cómo estás? Dije, ah, tapada la desgraciada esta. Está en el clóset. Lo que pasa es que tenemos complejos de políticos, cabrón. No, sí, no, más bien de palomas. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, igual que los políticos. ¿Pas qué decimos, verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! No, yo estoy hablando de los políticos de Estados Unidos, de allá de Norteamérica, porque los de aquí es una cosa distinta. Aclarando que yo no puedo hablar de política, no porque me lo prohíban, simple y sencillamente porque yo tengo una hermana que se casó tres veces. Se casó con uno del PRI, uno del PAN y otro del PRD. No me digas. Y quedó virgen. Pero por qué, oye, a ver, platícame por qué. Porque mira, cuando se casó con el del PRI, ella me dijo que, pues, puro dedazo. ¡Hijo de la... sí, 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 sí! Le dije al del PRD, pura lengua. Le dije, ¿qué tal te fue con el del PAN? Dice, esos cuando están arriba no saben qué desgraciados hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es cierto. ¡Ay, todavía me dijo! Pero ¿sabes qué? ¿Qué crees que me dice? Quiero dejar de ser virgen. Le dije, pues, cásate con uno de Hacienda. ¡Ja, ja, ja, ja! Esos te la dejan ir todita. ¡Pero toda! Toda, oye. Y me dice, eres un chismoso. Yo le dije, a ver, pregúntale a Paquita, la del barrio. A Laureano Brizuela. A Lupita D'Alessio. A Juan Gabriel. ¡Ay, cállate! A Juan Gabriel. Dile que yo le puedo presentar a La Morena, si quieres. No, mejor preséntale a López Obrador. Sí, porque se va a enojar y luego nos cierran aquí el changarro. Sí, no, 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 no. ¿Y tú ya conoces a La Morena? No, a veces, a veces. A veces te callas. Hasta el bigote te va a bailar. Dice que tiene una amiga bien parada ahí en La Morena. Ah, no, pues. A tiempo, estaba así. Tú aguanta, es una cosa de que te está… Ahora sí, como digo Cantinflas, oígase, joven, pues, mírase, no hay derecho. Y si hay derecho, siéntese para que lo enchueque. Déjatele, joven. Así que remazo, le guisamos un huevo. Me agarra de sorpresa venir aquí. Oye, no, tú chicas. Sí, que te la sople el diablo. Hijos de la tía. Oye, pinces albureros, mano. No, ya, oye. No es albur. No es albur. Es parte del idioma. Ah, claro que sí. De que mucha gente diga, ay, biches pelados, leperos, hijos de su... Que son hipócritas, porque bien que manejan la lengua de esa manera. Eso es. Y de otra. También. Bueno, ¿qué onda? Pero el idioma es idioma. El idioma es idioma, hermano. Sí, sí. Y ya que estamos aquí, que me está abrazando esta. ¡Ay! Es la jaguara. Ay, tú, jaguara. No me arañes, pantera. Ay, zorra. Zorra, ¿y no has visto la película de tu mamá también? ¿Qué pasó, productor? Mucha putería, productor, aquí ya. Es que no lo has visto. Empezando por el color. ¡Ay! Siguiendo por el otro y terminando con la que tiene condón. Esta en la cabeza. Precabido. Preacabido. Pues ya hablando de eso, pues a lo que te truque, chencha. Ya estás. ¿Sí? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a hacer, picarín? Que hicieras, que quisiera, pero no. Dios me lo dio para hacer del baño, no para hacer amigos. Y menos con luchadores. ¿Qué tal me aviento a la rata invertida? ¡La rata invertida! ¡Ay, imagínatela! ¡Una rata mezclera! ¡Una burracarrana! No digas ranas, porque ya ves cómo le fue aquel del Prig por ponerse rana, René el pendejo. ¡Se lo llevó su pincho! Oye, oye, estaba ya escuchando que estaban hablando de allá de los amigos de Yucatán. Un saludo muy grande para la gente de Yucatlán, Sinaloa. Ah, no, ese es Mazatlán, perdón. Bueno, nos fuimos más para allá. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un sapo normal y un sapo yucateco? No, 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 no. ¿Cómo saben? ¿Cuál es la diferencia? La forma de cómo cantan. ¿Por qué? Mira, el sapo normal canta así. Y el yucateco, Mare, 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 Mare. Ya te quedas, pinche. Vámonos, vete, 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 vete. Bueno, pues. Ya cántale, güey, ya, ya. Hay ganas de un Mare, Mare, Mare. ¡Apérense, espérense, espérense! A que no saben cómo canta el sapo tabasqueño. A ver, ¿cómo canta el sapo tabasqueño? Ese canta así. Verga, 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 verga. Ya váyanse a la... Verga, 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 verga. ¡Maestro, méteme! No, 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 ponme la música mejor. Sale, sí. Ahí va para todos ustedes con muchísimo gusto. Algo del show de su servidor, Picarín. Picarín porque soy pecar por naturaleza. De Acapulco, Guerrero. Según mi señora madre, yo nací después de Tres Palos. Tres Palos es el municipio de Acapulco. Lo demás fue problema de mis papás. Viene, maestro. ¡Ajá! ¡Y arriba el SIDA! Que seas muy feliz. Estés donde estés. Cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te lo amo. Tenía un pelo que no te olvide. Y que nunca podré. Y que nunca podré. Te extraño. Que seas muy feliz. Que encuentres amor. Mi vida. Que nunca jamás te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé. Ay, 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 ay. Te hice mucho, mucho daño. Ay. Me maríes, pendeja. Hace ser el embarazo. Que seas muy feliz. Que seas muy feliz. Mientras que yo te sigo recordando. Así le dijo un jotito a otro. Man, estoy embarazada. Y de repente le dan los dolores. Y ahora, ¿dónde? Creo que ya quiere nacer. Y ay, atrás de esas piedras. Ay, corre. Llegó y cuando menos escucharon. Hacia. Dice el otro. Ay, has de tener un yeta adentro. Dice, te dije que estaba embarazada. Mira. Acabo de abortar. Ahí está el producto. Velo. Ay, qué bonitos ojos. Verdes como los de su madre. Creo que ha de ser taxista el papá. Porque mírale así así a las manos. Dice, ve bien, babosa. Te zurraste arriba de un sapo. Pendeja. Ay. Yo te amé de más. Y ese fue mi error. Qué soledad. Estoy sin ti. Lo estoy pagando. Que seas muy feliz. Que seas muy feliz. Mientras que yo. Yo digo que gane el mejor. De todas maneras nos van a chingar. A ver por quién votan ustedes. Y te sigo amando. Ay, 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 ay. Aclarando. Hice así, pero no porque le vaya a la América. Me sentí la diana cazadora. Muy bien, Picaril. Muy bien. Yo te vi como cautemo blanco. A mí me sabe. Sácame de onda. Sácame de onda. Tú también. Te he hecho muchas habladas, la verdad. Te la echa el brujo mayor. Otra vez. Y más que este. Más que tu chimuelo. Más que se va por el PRI. Se va el cabrón, ¿verdad? Teléfono. Ah, de veras. A ver, teléfono, teléfono. Bueno. Bueno, 99, 81, 80, 25, 65 y 99, 81, 41, 49, 59. Ah, no, pues es que yo pensé que estabas con la tecnología, chingar. Bueno, esto es rápido. A ver, ahí va. 9, 9, 8, 1. Ese es el teletono, mames. Ese es el del riatatón. A ver, venga, 9, 9, 8, 1. 80, 25, 6, 5. Y el otro, 99, 81, 41, 49, 59. Y el personal, pues son los dos. ¿Traes condón? ¿Condón quién? Con ese, míralo. No, porque araña su máscara. Es gatúveda. No, gatúvela. Gatúvela, ¿qué harías con Batman? No, hay un batidillo, hijo de la. Oye, Pochito, ¿qué se echa otra cancioncita? De una vez, vamos a aprovecharlo que saque. ¿A quién te echas? ¿Qué se echa Juan Gabriel? No, ya se lo echó. Es más que se lo echó, pero se lo echó cuando venía de bajada, que se cayó la vez pasada. Y cuando se cayó, empezó a gritar, ¡mi muñeca, mi muñeca! ¡Ay, mi muñeca! Y le dice un guarura, ¡ay, señor, ahorita se la compongo! ¡No, pendeja, mi muñeca se cayó, búscamela! ¡Ese es la con la que me duermo! ¿Con cuál micrófono, señor Proctor? ¿Con este? ¿Le dejo este? Con el que quieran, hombre, mira. Vámonos, sigue. Picarín. Échale bonito. Échale, papi. No más me disculpan porque yo, la verdad, hacerle al Joto no me gusta. Me salen muchas contrataciones. A ver, pues, y el aplauso para... Eso, para que se anime aquí nuestro maestro poniendo la música, ¿verdad? Los que quieran vernos, ahí estamos, véanlos. ¡No! Ahora, pues, y traten de no apostar porque si apuestan pueden perder. Yo tengo unos amigos que han trabajado en un casino y han perdido hasta el tonto. ¡Uy! Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercias de reyes. Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes. Ya lo ves, corazón, cómo pierdes. Ay, ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes. Yo te doy la revancha para que te quedes mejor con el SIDA. Digo convencida que sin mi cariño nunca has de tener ninguna salida. Tú quisiste jugar para ver quién se iba. Y si en este pierdo, mira, me vale gorro. ¡Ya me iba! ¡Hija mía! Bien me lo decía mi madre, no te cases con una mujer. Búscate un puto. Y dije, no, el puto soy yo. Bueno, tengo otro amigo allá afuera, pero no quiero decir con quién está platicando. Ahora te arrepientes y contas del alma de haberme querido. Pero nunca es tarde después de los sesenta para levantarse después de caído. Ya lo ves, corazón, cómo pierdes. Tú ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes. Ahí te doy la revancha para que te quedes mejor convencida. Que sin mi cariño nunca has de tener ninguna salida. Tú quisiste jugar para ver quién se iba. Si en este pierdo, mira, ya me iba. Hija de tu pus con sangre. Dios te va a castigar. Dios te va a castigar y vas a tener un hijo como yo. ¡Ay, pendejo, mi duele! Y ahora te arrepientes y contas del alma de haberme querido. Pero nunca es tarde para levantarse después de caído. Ya lo ves, corazón, cómo pierdes. Tú ya lo ves, corazón, que conmigo no puedes. Pero mira, yo te doy la revancha para que te quedes mejor convencida. Que sin mi cariño nunca has de tener ninguna salida. Quisiste jugar para ver quién se iba a Chiapas. Y si en este pierdo, ¡ay, mira! ¡Ya me iba! ¡Ya me iba! Y regresamos. ¡Ya regresamos! Formaditos, formaditos, formaditos. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Ya regresamos, camarógrafa, ¿por qué no me avisas? Súbete la falda, camarógrafa Déjala Aires del Mayab, déjala Oye, este profesor, ¿qué te parece el programa? Mira, me estoy divirtiendo de lo lindo, la verdad, un programa muy ameno, muy divertido Bueno, gracias, gracias La verdad, excelentes compañeros por supuesto, grandes compañeros grandes artistas talento innato, Ponchito El que talento es el más cabrín que no ha llegado el cabrón, quién sabe dónde ande Yo era el que tenía chamba para él Eso es lo bueno Y ahorita me estaba acordando de las tertulias que se hacían Me imagino que a ti te ha de haber tocado en el magisterio de hace 30, 40 años bueno, 30 años en el que se juntaban en una sola escuela maestros de guerreros de Chiapas, de Veracruz de Tabasco, de todo el distrito de todo México y con la guitarrita y se juntaban ahí a comer y que a tocar y que la guitarra y que había un grupo que se llamaba Los Santos que precisamente era egresado de la Nacional de Maestros ¿Cómo que no los conociste? Los Santos sí, pero yo conocía al trío Los Santos Los Santos Al trío Los Santos que fue de la bella época de la Bohemia Ellos fueron maestros fueron egresados de la H Honorable Escuela Nacional de Maestros Y eso es lo que yo extraño de esos ambientes chidos No sé si tú maestro Claro que sí No, por supuesto se extraña mucho todo este además el folclor fíjate que hoy en día desgraciadamente ya las escuelas muy pocos se está practicando eso Gracias a las reformas educativas Estamos perdiendo eso y era una belleza cada fin de curso cada primavera en las épocas ¿no? Ver esa familiaridad y esa convocatoria de todos esos alumnos de esas escuelas y ver al pueblo al pueblo reunido disfrutando de toda esa esa magnífica música folclor que tenemos en nuestro gran país Lo nuestro Y más que nada ¿sabes qué? cumpliendo nuestra labor como maestro porque bien nos decían desde el principio en la nacional en la normal nos decían hay que hacer que los niños descubran sus habilidades y parte de esas habilidades no eran precisamente las matemáticas para algunos ni tampoco las ciencias naturales pero qué tal para cantar y bailar Así es Para el deporte Yo he tenido me imagino que tú esas experiencias de que me encuentro con alumnos que en aquel entonces no daban puta si pasaban la hora de recreo era de milagro Todos mis maestros Todos Pero por ejemplo el señor productor era uno de esos pero canta y compone Sí, claro Hombre es excelente Si él en su momento no hubiera tenido la oportunidad de desarrollar esas facultades esas habilidades si él se hubiera quedado y perdido Afortunadamente hay maestros todavía yo conozco a muchos saludos a todos a toda la banda ya del Álvaro Obregón espero que me estén viendo y si no pues ni pedo que sí se preocupaban por eso que el día que dijeron ya no va a haber ceremonias Qué poca No puedes acabar con una tradición ¿no maestro? Así es y además es algo que nos identifica como mexicanos Exactamente y por supuesto todo nuestro gran folclor esa riqueza inmensa que tenemos como pueblo mexicano Fíjate que yo me he indicado que los alumnos yo fui alguna vez jefe de grupo de una escuela de mis hijos siempre me gustaba andar ahí metiéndome ya sabes Con la maestra No, la verdad los directores de mis hijos siempre por la música que yo andaba en el ambiente pues sí me tomaban como jefe de grupo para recolectar fondos para hacer fiestas Ya se acabó todo eso Ahora Ah sí Lo toman como pérdida de tiempo y no es cierto Sí Hay que meterse a grillar nomás Pero no la cosa es de que la verdad se están perdiendo muchas cosas y en la base en el maestro de grupo es donde están los cambios verdaderos del México que se tiene que hacer y ojalá que las nuevas generaciones que son las que están tomando retomando ese liderazgo lo hagan y no se dejen perder por las disquerreformas Saludos ¿Cómo se llama el pinche secretario de educación? ¿Cómo se llama? Se me olvidó ¿Cómo se llama? Ah no Emilio Chaufet No Ah sí Sí es cierto Saludos Emilio Ya sabes te mando un saludo Gracias a ti Chicles papas Muagranos Mira yo sé yo sé que alguien tiene que hacer una función Sí pero mira platicando con mis alumnos precisamente con padres familiares decía y les ponía ese ejemplo a ver ustedes están aquí en el salón si yo te mando a ti le decía Juanito a que le pegues al otro niño que está en el otro grupo tú lo harías no maestro y si tengo que te repruebo si no le pegas es que me van a regañar el niño ya tenía conciencia de que no se tenía que hacer y yo me pregunto por qué el policía por qué el granadero por qué esos se prestan para reprimir y principalmente al magisterio para reprimir a los estudiantes para reprimir al que protesta cuando ellos mismos son pueblos chihuahuas así es definitivamente este jaguar es una aberración hoy en día lo que sucede no solamente aquí en Quintana Roo en todo nuestro país es cruel y miren realmente toda manifestación toda manifestación de personas de campesinos de cualquier índole claro no es más que la prueba fehaciente de largo anasgo de esa mala situación de todo lo malo que acontece así es entonces nadie se va a mostrar de gusto a estar caminando a estar gritando alguna consigna es algo que no se ha atendido en su momento de vida exponerse exponerse exponer la vida como lo han hecho muchos que han muerto y con ganas de progresar con ganas de sacar sus ideales a su país adelante porque es muy fácil decir es que no hay chama y mejor me voy de granadero no es cierto miren como anécdota ahí les va en una ocasión un maestro no digo que yo un maestro le enseñó el cheque a uno de sus padres familia y el padre familia lo vio el cheque y dijo maestro eso es lo que gana usted no pues es lo que gano ay maestro sabe que deje de chambear yo le doy unas cajitas de jitomate saca más que lo que gana y en quien están las responsabilidades de la educación de sus hijos de los maestros chihuahuas eso es lo más cruel que he escuchado en la vida y eso nada más sucede aquí en México porque en todos los países que ustedes me nombran el más pobre que ustedes me digan el maestro está bien pagado y está más no tiene que ver la entrega tiene que ver la capacidad reconocido por la sociedad reconocerle su labor porque en las manos de ustedes está el pueblo de México pero ahora gana más un agente de tránsito y lo peor que reconocen ellos mismos ellos reconocen precisamente como dijo el señor productor reconocen que son extorsionados ellos mismos porque sus jefes les piden tráete una lana si no no te doy la patrulla tráete una lana porque si no no te dejo trabajar entonces digo yo en lo personal para mí sería muy fácil ir a pedir una chamba allá en tránsito o de militar o de cualquier otra chifladera como instructor o de preventiva y no por la edad yo he visto a varios policías que me respeto para algunos que sí saben lo que es ser policía y ya están bien chochitos más viejitos que yo y siguen cumpliendo con lo que les toca y es más me han dicho es que mira sabes qué tengo que entrarle y no es que no hay otra cosa que hacer chinga esa es verdad ay dónde va a parar México necesitamos un cambio y parte de esos cambios esas opciones no lo ofrece un partido hago la aclaración porque el partido lo hacen las personas así es en este caso aquí el profesor el profesor Salvador lo poco que tengo de conocerlo créanme que me ha dado muy buena muy buena espina como colegas sé que él es consciente de la situación del pueblo de lo que sentimos los de abajo y que si llega a ocupar un un puesto allá arriba nos va a representar como debe de ser dignamente así es así es definitivamente ese es lo que proponemos acabar con tanta tanta corrupción en nuestro país le hace un daño terrible en todos los niveles entonces esa es la propuesta eso es a lo que apostamos terminar con tanta corrupción además por supuesto sacar a nuestro país adelante hoy vivimos una situación sumamente difícil de enojo de tristeza de marginación de olvido en mucho así es y no nos merecemos ponchito un país inmensamente rico en todos los sentidos sí pero desgraciadamente con un pueblo bastante humillado bastante pisoteado y además viviendo en la pobreza quintana rojo ponchito no solamente puede ser turismo necesitamos diversificar nuevas fuentes de empleo muchas así es en las comunidades al campesino tenemos que apoyarlo verdaderamente porque aquí se produce producción agrícola por supuesto ponchito en los ochentas cultivamos arroz de primera papa inclusive papa que diremos hay solamente en pueblo no aquí zanahoria en fin todas las hortalizas todos los frutales se dan aquí desgraciadamente se ha descuidado la falta de apoyo el campesino hoy vive marginado acudiendo regresando a las ciudades cuando su lugar le puede brindar muchos más beneficios una situación más holgada pero desgraciadamente necesita apoyo así es vamos a hacerlo verdad las personas que quieran pues ahí está morena claro que sí la opción los invitamos a conocernos en la página ahí verán las caminatas diarias que estamos haciendo el trabajo me consta la cercanía es Salvador Vargas en el face ahí ya ya tenemos las caminatas y bueno el recorrido la invitación también a que se nos critique a que se nos señale las necesidades que tienen hoy y sobre todo el trabajo que pretendemos realizar es importante al reclamar y al pedir nadie nos va a parar así es exactamente y ustedes lo hacen pues hay que votar por ustedes claro sí porque créeme que a mí me da mucho coraje cuando veo un trabajo parecido al tuyo porque a mí me consta yo te vi ahí en el mercadito ahí te contacté así es qué bueno que aceptaste mi invitación es muy diferente al trabajo que yo he visto de otros partidos que van hijo de su madre que parece que le hacen favor a la ciudadanía que van nada más por única vez a darse a conocer pero no sé si a que los conozcan o a él a conocer un poquito de lo que es su realidad qué poca y hablo de partidos del PAN sí y el Verde Ecologista que están hijo de de plano no se ve que sea un trabajo en el que quieran conocer a la gente se ve que nada más van para ganar votos sin embargo aquí mi compañero el profesor este Chava Salvador y le está haciendo presencia real auténtica con un ideal de a de veras no es que yo sea a favor de él como partido sino como persona como lo dije en un principio los cambios no lo va a hacer el partido y no porque digan es que Morena con López Obrador que viene del Perderé que viene del PRI sí pero digo alguien tiene que hacer algo y no lo van a hacer solamente los de arriba claro si no hacemos algo los de aquí que estamos en la base allá arriba no van a ser mi madre aquí hay una opción ustedes juzguen que pongan la piedra por supuesto invitarlos a participar con Morena que se nos brinde la confianza es la primera vez es nuestra primera elección y bueno tú lo has visto de casita en casita saludando y conociendo la problemática que vive nuestro pueblo así estamos Ponchito muy agradecido me dio mucho gusto ahora sí que no vayan a decir como todos los partidos no prometas lo que no será vamos en ese proyecto yo sé que lo van a hacer de cosas sencillas fatibles reales en ese sentido caminamos así es y de todos modos gane o pierda ya sabes que aquí por supuesto gane o pierda seguiremos agradeciendo y caminando nuestras colonias nuestras comunidades agradeciendo ese apoyo que hoy en día estoy muy seguro que el 7 de junio nos brindará nuestro pueblo y bueno un saludo cordial si me permites Jaguara adelante a nuestras compañeras educadoras que el día de ayer estuvieron en su festejo celebrando por supuesto entonces a todas ellas un abrazo un abrazo cariñoso para todas mis compañeras para todas todas las maestras un abrazote y un besote felicidades para todas las que educan a los chiquitos lo tenemos felicidades a todos sí 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 pues este muchas gracias Chava y no al contrario ahorita te despido pero sabes que no quédate aquí estamos en el desmadre ahorita estamos chupados tranquilos y ya viste que aquí el ambiente está chill y no porque digamos de repente malas palabras o digamos chistes así medio subidos de tono somos unos groseros bueno sí somos unos léperos pero lo hacemos con una sola visión intención un solo objetivo el de llevar una diversión sana bueno hasta insana a todos los cuates que nos acompañan eso fíjate que los hago pensar tanto que hasta el señor productor me gana las ideas es un vicio que uno como maestro se quede de que comienza uno a hablar a hablar y a hablar y haces de que el otro piense lo que tú estás llevando acá esa es química papá es química voy si viera a la de física yo creo que estará pensando la de la cámara tres chaparrita chiquita ahorita nos vemos entonces con qué nos vamos señor productor por supuesto poncho 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 el escenario es tuyo claro que sí vamos a seguir chupando sale chava ponchito todo tuyo ok es que nos echamos una ranchera no hace mucho que no me he hecho una ranchera era la hermana del potro pero ya se la llevaron ok ay dice así con mucho cariño se la voy a dedicar ay súbele quiero ir eso es lo que ahí está es una canción viejísima ojalá les guste esto que dice así ay 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 me acuerdo de mi madre aunque ustedes tú no te acuerdas de mi mamá tampoco tú no te acuerdas usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante me temo que lo suyo sea un error yo estoy desde hace tiempo y sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primaveras que tuve por ahí de bar en bar llorando sin poderme la olvidar casándome la piel en recordar su juramento perdón no la quisiera lastima tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo ay esta se va hasta el corazón de mi mujer que le gusta mucho para mi Julia con mucho amor mi amor ya anduve por ahí de bar en bar llorando sin poderme la olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla lamento contrariarla pero yo no la recuerdo no la recuerdo no la recuerdo salió 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 bueno que hacemos regresamos en un momento con ustedes esa es la hora del jaguar sagrado regresamos Gracias. 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 Bueno, ahí agárrame Ahorita que venga el otro Bueno Nada más quería presentarles aquí a mi amiga Salma, ¿de qué escuela eres? Del ULAC ¿Qué es eso? Es una prepa Ah, no digas groserías Bueno, es del ULAC, es una preparatoria Mándale saludos allá a tus parientes Amigos, todos los que estén viendo Saludos a mis amigos de la prepa ¿A tu novio? Ay, no tengo ¿No tienes novio? No me dejaron ¿Qué edad tienes? A mi papá, 16 Un año ¿Cuándo cumple los 18? Uy, el otro año Ah, bueno, vamos a medio año Ya son seis meses así Bueno, quiero que me ayudes a llamar A uno de mis cuates que tengo aquí de invitado Sí, sigue, señor productor Sí, a ver ¡Potro! A ver, grítale Aquí ¡Potro! Grítale ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Ay, no! Dije, ¡Potro! ¡Es que puto! ¡Potro, ven, güey! Oye, vente, vente, vente Hasta acá, hasta acá Buenas ¡Ay! Buenas Muy buenas las tengas Muy buenas las tengas Venga, un placer Oye, qué chido Póntelo en la boca Oye Oye, Poncho ¿Cómo ves que aquí Este, mi amigo El Potro Sí Aparte de luchar, caro ¿Qué crees? ¿Qué? Canta Ah, chingas Eso dicen ¿En serio, güey? Sí, eso dicen que canta Me pongo un tahuacán y canta No, sí Y tengo que cantar Porque tengo que cantar Fíjate que yo le dije A ver si es cierto, güey Y lo reté Le dije Órale, güey Vente a cantar aquí el programa ¿Y qué crees que me dijo? Sí Voy corriendo Y por correr, chingas Se lastima la pata Sí ¿Cómo sigues? Este, ya mejorcito Ya estoy después de terapia, rehabilitación Ya tengo tres días entrenando Muy ligero Pero ahí la llevamos Se me hace que ¿Sabes qué? Entrena allí con una fisioterapeuta Que está allí en el ejecutivo, caro Está así Sí Sí Y recomendable Súper recomendable Sí 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 Ah, esa, esa Y este El ejercicio que haces Levantamiento de tarro Así Es el mejor Sí Es el mejorcito Bueno, pero en fin Este, Potro ¿Con qué nos vas a complacer? Este, bueno No seas grosero, ¿eh? ¿Con qué canción? En esta canción vengo En este plan Porque siempre decían Que venía serio Que nada más contestaba Las preguntas Pero para que vean la faceta ¿No? Ya que insistieron ¿De cuál? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Ah, sí, 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 claro Sí lo recuerdo Sí lo recuerdo Sí Ah, a propósito Saludos a mi cuate Jorge Hiram También este Gran cantante Y compositor Él ya me amenazó Que quiere venir Directamente ya Del Distrito Federal Aquí al programa A Cancún A Paraiso Cancún Televisión y Radio Quiere venir Un cabronsísimo Este cabrón Muy bueno Vamos a ver Vamos a ver ahora Saludos a mis fans también A ver a quién A tu novia A tu esposa A tu amiga A todas A todas A tu novio también También ese cabrón Para que no se sienta ¿Cuál nos vas a tocar? Este Digo, ¿cuál nos vas a interpretar? Yo creo que ¿Qué les gustaría? ¿Alguna de? ¿Opina? Pues no sé Ustedes díganme Yo quiero ¿Cuál? Ah, sí, es cierto La de No de Alejandro Fernández Le va para Mi amiga Salma 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 y no Salma Sí Y si no Salma Qué bueno Bueno Ya estamos listos Señor Ingeniero de sonido Ya estamos ¿Cómo que? No, está bien ese Bueno Pues ahí te quedas Potro Yo me voy con Salmita Claro que sí Voy a platicar con ella Al fin que pase Como dicen en los caminos Hay un gran cantante Nos vemos Pero ahí le intentamos Ahí te quedas Sí, claro que sí Para Aceptando el reto De aquí De mi amigo El jaguar ¡Échale, échale! Venga No, porque tus errores Me tienen cansado No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto No me pidas nunca No me pidas nunca Que vuelva jamás ¡V urgently, es bueno! ¡V Panda! ¡Venga! 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 No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva jamás. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Canta bonito. No, me dedico a esto. Yo lo vi en la bohemia que tu hijo le ves pasada, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Estábamos chupando y todo eso. Ahí es cuando me suelto, pero bueno, es la primera vez que canto así en público. No, qué bueno, qué bueno. Público y conocido y bonito. Oye hermano, sí, bravo, claro que sí, bravo, claro que sí. Gracias, gracias. Oye, qué onda, qué viene próximamente, qué va a ser. Mira, pues primeramente recuperarme bien de la lesión, porque si no, bueno, sale peor. Sale peor, entonces tengo por ahí invitaciones para luchar en México, en Cozumel y en Mérida. ¡Wow, bendito sea Dios! Por ahí también me están invitando al norte. Fíjate que yo tuve… A Tamaulipas. ¡Ale, güey, qué bueno! Sí. Tamaulipas. Tamaulipas, sí. Mándale saludos tú de una vez, porque ya… Saludos a Coahuila, Glorís, a todos mis fans, a todo el club de fans. Sí, triple A, a la señora Marisela Peña, que también es amiga mía. Perfecto, muy bien, de los Peña, ¿verdad? Sí, de los Peña, muy bien. Ahí en Coahuila saludamos también a Herodes, al chacho Herodes, gran luchador también. Sí, él vivió en la Río Blanco. La vieja guardia, el chacho Herodes, el torreón. ¡Besote, mi chacho! La familia Moreno, los luchadores también son mis amigos, son muy entrenados. El oriental es mi hermanazo. Degnese, está ahorita en USA, en Estados Unidos, está viviendo allá. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos, claro que sí. ¿El negrito? El negro Navarro, no, qué familia. La familia de los Navarro también, oye. Sí. Bárbaros, ¿no? Ellos tienen su arena allá en Ciudad Nesa. En Ciudad Nesa, claro que sí, el negro Navarro. Se lucha continuamente. El negro Casas. El negro Casas. Saludos a todos los negros. A todos los negros, sí, sí. No te emociones, no te emociones. Hablando de negros. ¡Ey! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Yo tengo una negra que quiere que la... ¿Dónde andas? Fue a ver a su chica. Sí, fue a ver. Hablando de negros, por ahí estaba. Ah, sí. Oye, Potro, ¿qué tal? Tú, yo no, tuve que ir a mover de carro. Ah, no, fuiste a ver a tu chica, no te hagas... Hay cinco acomodadores y tienes que mover el bote. ¿Y qué tal canta? No, hombre, te la perdiste, güey. Me la perdí. Bien, bien, bien. Un poquito desafinado, pero bueno. Ay, que es la primera vez, carnal, eso no... ¿Cuál es la bronca? Ya le entraste al toro, ya te comprometí la próxima vez. Ya cumplí el reto, mi favorcito, ya cumplí. Ya cumplió. Está chido. Me cumplió bien, ¿eh? Mi respeto, y ahora sigue el reto que yo tengo contigo. Claro. Esperemos tener próximamente un entrenamiento. Claro que sí. Y espero que algún, que algún, este... Promotor. Algún buen promotor que se interese por una buena lucha. Una buena lucha y de calidad. A ver, leyenda azteca. A ver, leyenda azteca. Chiquito, chiquito. ¿Dónde no? Está bueno. Ahí está. Es otra onda, es otra onda. Con el que quiera, aquí estamos. Para demostrarle, así como tú me demostraste que sí cantas, te voy a demostrar que yo lucho. Va, va, que va, en el rey nos vemos. A pesar de mi edad. En el ring, cabrón. No, 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 no. Agárreme, que lo mato. Espérense. Está malito ahorita. No, sí está malito. Le bajó su regla. Ah, no, 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 no. Así, mira, como el pinche karate. Mira, güey. Ahorita que dijiste eso, si está en su regla, entonces va a ser una batalla más sangrienta. Y este es el dedo que estás en gran lugar. Mira, ahí está el dedo. No sé con qué me pegué. Creo que fue abriendo una lata. Ay, gordo. ¿Quieres jugar a la lucha libre, verdad? Sí. Oye, ¿no quieres? Dice que si quieres jugar a las luchas. Sí, por ahí anda mi hermano, por ahí anda mi hermano, que mi papá nos pegaba por jugar a las luchas. A ver. Vente, vente. Eh, grandote, gordote, ven para acá, ven para acá. Aquí cabemos todos. No entran así porque si no van a saber quién es él. Ay, niña, es niña, es niña. No soy niña, no soy niña. Oye, cuéntales, ¿por qué mi papá nos regañaba y nos chicoteaba con el cinturón? Ah, porque de chiquitos jugábamos a las luchas y luego me preguntan, ¿pero por qué se hizo deportes de hombres? Es que ella era lucha moreno y yo lucha villa y nos pegaba. Ah, se pegaba ni de besos. Y que conste que esto fue hace 35 años, entonces ese chiste no estaba tan bien. Yo tengo 22, yo tengo 22. Chao, chao el monstruo. Soy menor que él. ¡Parezca lo que parezca! Oye, ¿y cómo te llamas, amigo? Mario. ¡Ay, Mayito! ¡Ay, Mayito! Yo no hago gallinazo. Oye, Mayito, ¿y a qué te dedicas, Mayito? Ahora sí me agarraste en curva. Trabaja en la López Portillo, en la Yaxilán. Pero sí se puede decir. Ah, bueno, entonces ahí estoy, chicos. ¿En dónde van a ir a visitarte, hombre? Es que no sé qué… Ah, es que dicen que donde dobla la esquina. Ah, bueno. En la esquina de los chicos malos. Porque antes eran el 21. Sí, nos corrieron por perras ahí. Y nos cerraron y adelgacé, mira, porque si no… Oye, sí, y te veo más delgado, cabrón. Que una vaca, cabrón. Oye, tú sabes que desde que quitaron el 21, ya ves que estaban todos los cabaretes ahí, ¿te acuerdas? Ya todo el mundo anda bien mamado, como este, cabrón, como este. Porque tú no pinches manos, nada más, todos chiquen. O sea… Pero ¿qué crees? Que ya necesito ayuda, campeón. Sí, aunque sea una mano. Dice que es experto en remo, porque él… Es más, me pongo en medio y ustedes remen. A dos manos, cabrón, remen. Qué lepero son, cabrón. Groceros, prosaicos, sucios. Bueno, ya que estamos en cosas así serias, les tengo otra sorpresa que nos acompaña otro cantante, que en otras ocasiones ya ha tenido, hemos tenido el gusto de que nos deleite con su voz. Dice, ahora voy con las mías. Y dice que Iván o Iviene nos va a complacer con otra melodía. ¿Sí es cierto, Iván? Iván. ¿Sale? Iván está bien gozo. Bueno. Yo gozo cuando me vengo. Vámonos, ¿no? Y le dejamos el escenario a Iván, el terrible. Saludos a todos. Vámonos, marchando. Vámonos, marchando. ¡Vámonos, marchando! ¡Jamás serán vencidos! ¿Todos listos para recibir a Iván, el terrible? Que está ahorita hablando con la camarógrafa, y le está dando su besito. Ay, ahorita. Si vieran ahorita cómo está, le está diciendo, ahorita yo te la dedico. Bueno, para ustedes, para la camarógrafa, para la de la uno y para la de la dos, un besito y una dedicatoria directamente de Iván, el terrible. Que ahorita se está… El dragón del caribe. El dragón del caribe. Sí, si ven que estoy haciendo tiempo, sí, efectivamente estoy haciendo tiempo, porque hubo un detallito ahorita. ¿Qué creen? Se puso el traje de chara. Y ahorita se le atoró el sombrero. Bueno, se le atoró el sombrero y ya se lo están acomodando. Y creo que en lo que agarró el sombrero, se le rompe el pantalón. Ustedes han de disculpar, pero bueno. Mientras, Ponchito, vente, 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 vente. Oye, agárrame este mientras. Ay, papá. Ay, Tomás. ¿Qué pasó? ¿Sí viste cómo se le rompió el pantalón? No, no lo vi, Iván. ¿Qué pasó, Iván? Tragedia. Ahorita, ya venía para acá, se le cayó el sombrero, se le atoró por agarrarlo, no sé qué momento hizo, nomás le hizo… Ya se lo va a tener que cambiar, buen ánimo. Ya se va a cambiar, Iván. Mil disculpas, no es… Ya ven, es cosas… Es lo malo, malo. Cosas del chamuco. Pero de todos modos… ¿Cómo no lo vi, caray? No, yo sí lo vi todito. Estaba primero de caliente con la camarógrafa. Ahí estaba, ay, te la dedico a ti. Y se estira y le da su besito. No da la vuelta el güey. Y se le atoró el sombrero, se le hace así. Ay, Iván, Iván, qué va. Ya, 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 ya te cambiaste, Iván. Oye, rápido este güey. Rápido. Bueno, a ver, ven, ven, vente, 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 vente. Ay, te lo dejamos, ya se le va, se le va, se le va. Pues ya lo dejamos, va. Sale, Iván, sale, Iván, venga, échale. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía. Y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande. Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes de amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está. Triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. Tú siempre serás en mi mirar, porque en mis ojos, una lágrima hay. Tú siempre serás en mi mirar, porque en mis ojos, una lágrima hay. No lo sé, no lo sé. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes de amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Te encuentro en mi mirar, más siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera. Y el gato que está en mi mirar. Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Te encuentro en mi mirar. Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida. Te encuentro en mi mirar. Lágrima clara de primavera. 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 Vente para acá, este masputín, este picarín. Vente, vente, vente. Vente para acá, vente Johnny, vente Johnny. Ya nos agarramos con miedo. Bueno, si notan que falta... Ay, ay, ay. Si notan que Falta alguien O si falta alguno Es que está allí Ya se quedó tirado chupando Está chupando pero de burro No entiende que le hace daño Déjenlo así Con este bloquecito señor Ya cerramos el programa Ya nos vamos Sí Sí hombre Apenas que estábamos joteando Claro que sí mi hermano Saludo para mis hijos Ángel Daniel Y para Sandra Paola Y para mi esposa también que los quiero mucho También saludos para su esposa Saludos Todos la saludamos con mucho cariño A tu suegra también A ver Potro A quién También a mi suegrita bonita Qué hipócrita señor Ese sí salió jotito A todos a mi familia, a mi esposa, a mis hijos Al club de fans, a amigos Este A todos Mayates y no mayates Y compañeros de lucha libre Y mi profesor Corsa Que no va a ir a entrenar hoy Pinche huevón Johnny Bueno Obviamente Primeramente a mi hermosa esposa Si no le pegan Araceli Araceli Muchísimas gracias Por estarnos viendo Te amo con todo mi alma Y este Estoy Oye Qué gran elenco hemos tenido esta tarde ¿Verdad? ¡Wow! De veras que sí Muy bueno Juan Gabriel Juan Gabriel Es que mira Picadín, picadín No Yo imitaba a Juan Gabriel Anoche lo hice por vez primera Pero me dolió mucho Digo la garganta Los pinches notas estaban bien altas Lo que pasa es que tú agarraste micrófono inalámbrico Yo Si de veras con todo Si extraño y lo quiero mucho Le mando un saludo a mi aire acondicionado Vean como si lo extraño Así bajamos de peso aquí Saludos al Mascabrín Al Mascabrín también Te la debemos Mascabrín ¡Gulero! 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 Che Mascabrín Che Mascabrín se te extraña Y más te extrañó acá el poncho ¿Quién sabe? Había chamba Ahí va, culero Vas a ver Bueno Con esto despedimos el programa Pero vamos a cerrar como se debe Claro que sí Con Mascabrín Con Borroche de Oro Con el gran señor Ok Ok A ver, nos explica que sí, ya De acuerdo Ya estuvo Pero una pose para la camarógrafa Mira ¡Ah! Todos, todos, todos Todos, todos, todos Bueno Pues este Cerramos el programa Ajá Con un gran Con un gran Cantante Con Una gran Voz Con la voz De Johnny Rose No, aparte de que Johnny Rose De 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 Ponchito Piedrabuena ¿Ah, sí? Alfonso Piedrabuena Avísenme Va a cerrar el programa con Esa excelente voz ¿Cuál nos vas a cantar? Pues no sé cuál A la que me ponga el productor Sí Venga, señor Ok La tenías La tienes dedicada ¿A quién? Es que la queremos dedicar Para En los Estados Unidos Para Paulino Y su esposa Yolanda Con mucho cariño Ay, estás muy narizón Estás muy narizón Saludos a Paulino Paulino Yolanda Yolanda García, venga Yolanda García, saludos Con mucho cariño Esta canción que pidieron Con mucho cariño Los amo Y el aplauso para mis compañeros Del elenco de ahora Por favor Picarín Johnny Rose El potro El que me está picando atrás El picador El picador Y mi picador oficial El jaguar Ay, es perra Y también de los que ya se fueron Por circunstancias También, también se fue Este Iván Iván Chavita Chavita del partido morena Sí, y pues ya saben Están aquí las puertas abiertas Para el que guste Venir A cantar, bailar Para decir algo Aquí estamos Chidos Ya está comprometido Picarín para la semana que entra Picarín Dile aquí vamos a tres Dile a Picarín Aquí vamos a tres Bueno, este Ya nomás que nos diga Pero yo creo que A lo mejor viene la India María Ándale a este güerito Ok, de acuerdo Nos despedimos Con esto Decimos adiós Y el próximo miércoles Nos vemos A ver Gracias, gracias Gracias por invitarme Una vez más ¿Has entrado para la semana que entra? Ya estás puesto Ya estás puesto Ya estás puesto Y para también el reto que me lanzó Jaguar Ah sí, claro Lo vamos a cumplir en el ring Así Va a estar grabado Es un reto a calzón quitado Tengo Tengo muchas ganas Muchas ganas De Aquí te las quitamos No, no Ya me quitaron las ganas No, no Tengo muchas ganas De hacer una Una pequeña serie De imitaciones Con este gran hombre Claro No, en serio Claro Claro que sí Ok, primero Dios Vamos a Mano a mano Parece Mano a mano Sí Pero si ya Ya estás Bueno Bueno Que para la imitación Ya Muñeco Es que si te digo Chucky Van a decir que ya estás imitando No Bueno, ya sabes Que me han dicho Pinche cara de nieve Cabrón Ok, bueno Bueno Ok, de acuerdo Está bueno Me gusta la idea Fíjate Sí Me parece bien Ok Yo he platicado con Con Ponchito Y hay unos skates Que nos gustaría Volver a regresar Dios quiera De los tiempos de la carpa ¿Ya? No, pues ya está ¿Sale? No se pierda En el próximo miércoles Que va a estar No, eso sería sensacional Es la farándula En su Mejor esencia ¿No? De ver Es buena esencia Así es Ya saben Todos los miércoles Bueno No más el próximo Y el próximo miércoles A las cuatro Porque ya a partir de mayo El 13 de mayo Comenzamos a transmitir En vivo A las Nueve de la noche Desde las siete ¡Ay, ahí, güey, man! Bueno Ya estamos todos completos Se ve que es de allí En el excusado del cabrón A las nueve Con las noches del jaguar De ocho a nueve El show de Alfonso Piedra Buena Y De siete a ocho El de la Bohemia De Mike Todos los miércoles Para ustedes Y con esto Ya nos vamos Todos los miércoles Nos vemos aquí Ya nos vamos ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos! 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 ¡Esposa! ¡Exposa! ¡Nos dejo con Alfonso Piedra! ¡Buena! ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos! ¡Marchando señor! ¡Marchando! 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 ¡Ok Potro! ¡Echame este para acá! ¡Eso! ¡Sale! ¡Ah! Y dice así Venga Con mucho cariño Para Paulina Paulina Paulino Y Yolanda Con mucho amor Hasta Estados Unidos Se va esto Allá por Nueva York Que la pidieron Con mucho cariño Que les gusta mucho El tema Fíjate que pusiste Jaguar ¿Eh? Entonces vamos a cantárselas ¿No? Que difícil es Hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos Otra vez Porque hemos perdido La frescura Del amor El respeto Por los dos Discutiendo A cada instante Sin razón Que difícil es Hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos Otra vez Porque no me dejas Que me vaya Por un tiempo Sin decirte Sin decirte que al momento Me vas a quitar la vida Si me voy Pero antes Me voy a curar Nuestras heridas Tiempo para empezar De nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú Me necesitas Tiempo para saber Tiempo para saber Nuestras heridas Tiempo para empezar Tiempo para empezar Nuestras heridas Tiempo para saber Tiempo para saber Si tú Me necesitas Tiempo para saber Tiempo para saber Qué difícil Qué difícil es Hablarte Hablarte Y tú no comprender Tiempo para saber Rápido Tiempo para saber Tiempo para saber Y nos vamos Esto fue lahora Del jaguar Nos esperamos El miércoles A las cuatro de la tarde Buenas tardes A todos ¡Adiós! Paraíso Cancún, televisión radio de México para todo el mundo.